Como se extraña la casa Tu canto de Ruiseñir cuando hacías las tareas Siempre feliz y adelante como el mar sobre la arena Si yo pudiera volar hasta el cielo yo iría a buscarte A traerte de nuevo hasta aquí para amarte y cuidarte, madre Añenaste de sus caricias y muchos abrazos, madre Porque desde que tú has perdido mi alma se ha roto en pedazos, madre Mi alma se ha roto en pedazos Quiero que sepas que nunca he dejado tembrarte, madre Repitiendo frases tuyas que he llevado a todas partes Y cuando miro tu foto siento un vacío gigante, madre A veces pienso que rondas por la casa como antes Si pudiera volar hasta el cielo yo iría a buscarte, madre A traerte de nuevo hasta aquí para amarte y cuidarte A llenarte de besos, caricias y muchos abrazos Porque desde que tú has perdido mi alma se ha roto en pedazos, madre Quiero que sepas que nunca voy a olvidarte, madre Quiero que sepas que siempre voy a recordarte, voy a recordarte, voy a recordarte, voy a recordarte País que recuerde mi alma se una sola? Cuando todo lo contamos en pedazos, doable Eh astrings que cae 자�ara No, nada va aルク a dangla . Gracias por ver el video.